Se mantienen las acciones de prevención ante la propagación de la pandemia del coronavirus por parte de la Administración Municipal de Armadillo de los Infante, que encabeza la alcaldesa Sara Álvarez Rivera en esa demarcación. Los infantes que tomamos como ayuntamiento son los filtros en la entrada y en la salida y eso nos ha permitido que no haya contagio más aquí en nuestro municipio porque Armadillo de los Infante es uno de los municipios que hasta la fecha no tenemos ningún infestante. Y gracias también a todos los visitantes a los que visitan a nuestro municipio por la comprensión, por la comprensión más que nada que ellos nos están ayudando y contribuyen a que esto pase más rápido. De igual manera, un agradecimiento infinito a toda la gente de la cabecera, a todos nuestros pobladores, a toda la gente de las comunidades que ha sido comprensible en tomar en cuenta las medidas de seguridad. Sabemos que afecta a la economía, en efecto afecta a la economía, pero sabremos que con su apoyo y comprensión podemos salir adelante de esto. La EDIL informa que se mantiene el apoyo con despensas alimentarias a todos los armadillenses en situación de pobreza, que ante la falta de ingresos para completar la dieta alimentaria, el ayuntamiento les brinda el apoyo. Sí, estamos entregando a toda la población en general un apoyo con una despensa por familia. Se está entregando principalmente a personas con discapacidad, a personas adultas mayores. A mi hijo y a mis hijos los desocuparon, donde no hay ahorita trabajo por la misma situación que hay ahorita. Le agradecemos a la presidenta que nos ayudó con una despensita. Muchas gracias. Estamos sufriendo que no puede uno, pues de dónde agarra uno dinero, porque no trabajan muchachos ni nada. Y sin embargo, pues yo, como más les digo, Dios nuestro Señor nos tiene aquí y Él sabrá. Para las orfías, pues sí, sí batallo. Para las orfías y educación demandado, porque los únicos que me ayudaban son ellos. ¿Ahorita de dónde? A la presidenta Sarita, que le agradezco su ayuda, porque económicamente se está ayudando con lo que puede. Sara Álvarez, por último, hace las recomendaciones a los armadillenses que se incorporan a sus puentes de empleo a partir de esta semana para que sigan las recomendaciones del sector salud. Un llamado a todos los armadillenses que trabajan en el sector obrero, en empresas, en fábricas, ya que esta semana se aperturan varias fábricas y los invito a que tomemos las medidas de seguridad, de precaución impuestas por el sector salud. Tanto al interior de la fábrica, al exterior y al llegar a sus casas. Sé que estamos pasando por una situación difícil y complicada y sobre todo para nuestra economía o para la economía de todo nuestro municipio. Pero reitero la invitación a decirles y reafirmarles mi compromiso que aquí estaré, que aquí estamos siguiendo las medidas de precaución, trabajando y saldremos adelante de esto. Amén.